Y a continuación vamos a por el primer combate profesional de esta velada, combate profesional femenino a la distancia de 8 saltos de 2 minutos a cada salto. Rápidamente recibimos a la primera de las protagonistas de este duelo con marcado carácter internacional. Ella llega desde la República Checa. Señoras y señores, la presentación es para Esther Conecna. ¡Fuerte el aplauso para Esther Conecna! ¡Fuerte el aplauso! ¡Elin Cedera! ¡Fuerte el aplauso para Ilin Cedera! ¡Fuerte el aplauso para Ilin Cedera! ¡Fuerte los cỢ 6 metros! ¡Fuerte el aplauso para Mackey! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! ¡Primero salto! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Gracias. Segundo asalto. 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 ¡Gracias! 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 Cuarto más alto. ¡Gracias! 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 Segundo, segundos fuera. Sexto acelto. Uf. Sexto acelto. 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 ¡Gracias! 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 Y ya tenemos las puntuaciones de los jueces de este combate profesional, atención, juez número 1, 73-79, juez número 2, 73-79, juez número 3, 72-80. Por tanto, vencedora de este combate, en la decisión unánime, ¡Rincón Azul, Elie Ferra! Un aplauso también para Esther Conella, protagonista de este interesante combate. ¡Gracias!